hey amigas amigos carlos ramírez en religion les saluda bienvenidas bienvenidos en esta ocasión vamos a ver cómo iniciar un negocio en el estado de la florida recuerde suscribirse a este canal para que usted pueda seguir paso a paso todas estas indicaciones comerciales de negocios de impuestos de lo que está pasando y cómo usted puede declarar y pagar menos impuestos en eeuu a continuación vamos a enseñarle a usted que está formando un negocio cómo inscribir cómo formar una limited liability company en el estado de la florida primeramente usted debe entrar a la página que tenemos en pantalla y yo voy a tipear nuevamente la dirección es zombies se escribe s u n b i z punto o r g damos enter y ya tenemos la misma página que teníamos anteriormente usted tiene que iniciar en la parte que dice star business o search records records significa buscar un un récord un 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 file una formación adicionalmente usted puede poner la página en español y ver en español todo lo que está aquí la compañía de responsabilidad limitada y vamos a ver que aquí le dice paso a paso lo que tiene que hacer para crear una compañía de responsabilidad limitada o llc y también para corregir si ésta le sale rechazada presentar los artículos de organización es donde vamos a ingresar pero antes de eso nosotros vamos a ver qué tenemos aquí cuáles son mis opciones de pago como usted puede pagar con tarjeta de crédito puede pagar con cheque puede pagar en línea el nombre de la llc y ya está usado por eso vamos a hacer un una búsqueda para encontrar el nombre y qué vamos a hacer una búsqueda para encontrar el nombre adecuado para su entidad no quiero prestar una solicitud en línea no quiero presentar una solicitud en línea también tiene la opción de enviarlo por correo va a recibir una confirmación de la que la presentación fue aceptada las presentaciones en línea se hacen mucho más rápido que cuando esto se hace por correo cuánto tiempo tarda probablemente esto va a tardar una semana si lo hace en línea si la solicitud de rechazada va a recibir un correo electrónico para que pueda corregir estos son los precios para hacer la compañía de responsabilidad limitada la llc en la florida y aquí vamos a ver cómo usted va a llenar cada una de las partes si dice buscar registros vamos a ver si es que el nombre que usted está planeando ya está tomado o está disponible porque tenemos que hacer esto porque no puede haber dos entidades con el mismo nombre si usted va a hacer un nombre ficticio puede haber varias entidades con el mismo nombre siempre y cuando esto no sea una marca registrada entonces usted no va a formar un nombre ficticio por ahora vamos a hacer la llc y vamos a buscar si por ejemplo nosotros vamos a poner elite cleaning services vamos a ver en el nombre y aquí vamos a tipear elite cleaning services ese es el nombre que usted ha pensado poner y elite cleaning services está tomado y aquí hay uno que está activo entonces usted no puede tomar ese nombre entonces vamos a buscar otro nombre vamos a poner el mundo el mundo cleaning services el mundo cleaning services no existe hay el mundo communications el mundo de blanca nieve el mundo de camila etcétera pero aquí nosotros tenemos el mundo cleaning services está disponible y ese es lo que vamos a utilizar hacemos clic donde dice division of corporations y dice iniciar un negocio donde dice iniciar un negocio usted vamos a buscar el tipo de entidad que vamos a hacerlo recuerde que esto puede verse en español o puede verse en inglés entonces aquí tenemos great getting started with the florida business eso en español sería introducción a un negocio de la florida de la florida en la florida cómo hacerlo cómo hacer formar tu propio negocio presentación hay varios pasos que usted puede utilizar varios pasos y herramientas entonces yo digo presentación en línea formar una sociedad responsabilidad limitada o formar una corporación una sociedad de responsabilidad limitada es lo que vamos aquí a usar por eso se dice limited liability company compañía de responsabilidad limitada qué significa responsabilidad limitada cuando usted por ejemplo tiene un negocio y ha invertido dinero en ese negocio en caso de una demanda la responsabilidad se limita a su inversión suponiendo que usted tiene 20 mil dólares va a invertir en este negocio ese es su límite de responsabilidad si usted no 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 forma una LLC y sigue trabajando como empleado por cuenta propia con sole proprietorship o con un DBA sin estar inscrita en la en la en el estado como corporación o como LLC entonces su responsabilidad es ilimitada es decir que puede llegar a sus propiedades personales en este caso vamos a cambiar y vamos a proteger su patrimonio personal haciendo una LLC podemos ver en español o podemos ver en inglés yo les sugiero que vea en inglés para que se siga familiarizando con los términos en inglés porque si usted hace los términos en español cuando le pregunten algo está va a estar un poco confundido o confundido aquí dice file correct florida LLC articles of organization vamos a ver los artículos de la organización y me pregunta si es que yo voy a corregir algún artículo o voy a iniciar entonces el proceso es iniciar y hacemos start new filing cuál es la fecha efectiva por ejemplo si usted está incorporando el 24 de diciembre usted puede ponerle fecha efectiva el primero de enero para que no tenga que pagar lo que se llama el annual report por seis días vamos a poner lo que es la fecha de incorporación va a ser el día de hoy que es septiembre 9 entonces el mes el día y el año si es que yo quiero un certificado de estatus o una copia certificada voy a hacer clic en las dos esto es opcional si usted quiere o está incorporando para alguien más podría usarse esto pero le va a costar más va a ser más caro el requerimiento en regular es de 125 dólares en las empresas de cpa de abogados de contadores de preparadores de impuestos hay varios precios porque ellos están dándole una asesoría a usted y ya vimos el nombre que íbamos a ponerle el mundo cleaning services pero después del nombre siempre vamos a poner la terminología esto identifica que la compañía que usted está haciendo o la empresa que usted está haciendo es una limited liability company LLC cuando está haciendo una corporación se identifican con las siglas inc o corp en este caso solamente podemos hacer LLC limited liability company ya que ingresamos a la parte donde se forman las LLC principal business of address por ejemplo 123 de la 12 street west cualquier información esto es el estado de la ciudad miami y luego ponemos 33001 33023 eso es los callos mailing address generalmente va a ser la misma nombre de y dirección del agente registrador el agente registrador es usted mismo usted es la dueña usted es la presidenta usted es la agente registradora si es que alguien más lo hace esto por negocio podría poner la persona que está incorporando o si yo hago este negocio yo pongo a la persona que es la dueña de este negocio como el agente registrador que es el agente registrador vamos a ver aquí y dice registrador es la persona que está haciendo el agente registrador es la persona que está haciendo el proceso en nombre de la entidad no va a tener ninguna responsabilidad legal no va a tener absolutamente nada que pagar pero va a tener que dar y hacer comunicaciones con quizás con algunas entidades que están buscando si es que esto llega a tener alguna demanda eso es lo que podemos identificar pero puede ser usted mismo para que usted mismo sea responsable entonces su apellido es López y su nombre es Juan el señor Juan López cuál es la dirección del señor Juan López es la misma o diferente si usted tiene una residencia diferente esto recuerda que son direcciones ficticias direcciones ficticias que no West que no existen o quizás existen por coincidencia entonces la misma ciudad Miami el estado 3 3 3 0 23 habíamos puesto y pone su nombre Juan López se da cuenta que primero aquí dice el last name es decir su apellido qué es lo que vamos a hacer cuál es el propósito usted puede dejarlo así porque aquí se va a dar automáticamente dice any other provisions any other provisions any other provision or purpose statement acá el si es que yo estoy registrando voy a poner Carlos Ramírez y voy a poner mi correo electrónico en la parte de abajo voy a confirmar esto es importante porque a este número es donde usted va a recibir toda la confirmación toda la correspondencia cuando los artículos estén realizados si usted incorpora para alguien más usted va a tener que hacer esta labor y poner su correo electrónico si incorpora para usted mismo usted mismo va a recibir toda la correspondencia aquí el member ponemos que es member o manager o cualquier otra designación o es un representante autorizado entonces authorize representative o MGR es un manager nombre primero el apellido el apellido es diferente a ser una entidad LLC de un miembro o de más de uno la tributación es diferente pero igual va a haber protección a su sus activos personales entonces el señor Juan López el señor Juan López es quien está registrando y teníamos la misma dirección 123 12 West ok la ciudad de Miami el estado de Florida y 33023 era la casilla postal puede ser que usted sea de un solo miembro o puede ser que tengamos un socio yo soy el otro socio y puedo optar puedo adoptar la misma dirección que es en este caso por ejemplo donde vamos a hacer el negocio no queremos involucrar las direcciones de nuestros nuestros nuestras residencias privadas y dar a conocer esto porque recuerde que en Florida esto es un récord público cualquier persona puede mirar esto y acceder a estos récords una vez que hemos visto ya el nombre las direcciones y quienes son los miembros de la entidad entonces seguimos hacia adelante y aquí nos manifiesta que ya todo está aquí y que podemos hacer lo que continuar 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 haciendo lo que sea necesario e continuamos vamos a ir a pagar nos va a costar 160 dólares hacer una LLC en el estado en el estado de la Florida continuamos aquí dice credit card payment lo más rápido puede ser un ATM o una credit card y aquí llenamos la parte del pago enviamos ponemos ponemos un nombre de una tarjeta número de tarjeta de crédito en la fecha de vencimiento y quién es el billing information el teléfono y el correo electrónico una vez llenado el correo electrónico ya tenemos ya tenemos la opción de recibir el pago por correo electrónico continuamos una vez que usted reciba los artículos de organización para la LLC en la Florida usted con esto va a formar el libro aquí vemos que están los artículos 1 2 3 4 5 y todo lo relacionado esto es el libro corporativo en sí cuando usted ya recibe esto el siguiente paso es ingresar a la página del IRS irs.gov en el search usted va a poner e-i-n y va a ir donde dice apply for employer identification number si su cliente tiene si su cliente tiene seguro social usted puede aplicar online o puede aplicar vía fax o vía correo electrónico también se puede hacer vía teléfono pero eso es lo más improbable la forma más rápida es aplicar online cuando se tiene el seguro social si su te si su cliente tiene un número e-tin es mejor que lo haga por fax o por correo se va a demorar un poco más inicia la aplicación sole proprietor partnership corporation tiene que elegir la adecuada LLC hace un mensaje que dice liability companies structure allowed to statute está regida por el estado de la por los estados cierto aquí decimos usted tiene que ver qué tipo de entidad o cómo va a tributar la LLC cuantos miembros es diferente si solo se hace de uno va a ser un sole member y va a tener que llenarse en la forma 1040 en el anexo C si son de dos o más entonces esta se va a llenar en la forma 1065 esto vale para cualquier estado adicional empezar un negocio el nombre aquí tiene que ponerse el seguro social de la persona tal cual está escrito si yo voy a poner cualquier número 0 91 12 23 esto me va a rechazar porque no match entonces es importante que en esta altura usted ponga el nombre ponga el apellido e ingrese el número de seguro social social aquí are you a third party design 3 yes continuamos y aquí vamos a poner el nombre de las personas de las personas que tienen el seguro social con el que está aplicando aquí esto ya estamos cerca de hacer la entidad y dice hace aceptar la base de datos y seguimos poniendo la dirección aquí me dicen que no porque la dirección no existe como tercer paso usted va a ingresar a corp USAID punto net y aquí usted va a comprar los libros que usted necesita lo que usted necesita para la LLC entonces aquí tenemos un corp USAID si es que es corporación dependiendo de lo que usted vaya a a adquirir ya puede comprar aquí los libros los libros las minutas y dice start customizing usted necesita una LLC y sigue los pasos así es como usted puede incorporar en el estado de la florida paso número uno es llenar los documentos necesarios paso número dos solicitar el federal ahí es donde va usted a utilizar el número de seguro social el número ITIN y también se puede utilizar el pasaporte de la persona un extranjero que va a hacer negocios en los estados unidos luego que usted ya haya recibido el federal ID el federal ID lo recibe inmediatamente si es que esto es con seguro social se va a demorar entre dos semanas hasta un mes si es una persona con ITIN o con pasaporte luego el paso número tres pide su libro y ya tiene no es necesario tener el libro pero si usted es un contador usted es una persona que parte de su negocio es incorporar usted puede tenerlo así o simplemente usted para que lo tenga puede tener el sello el libro de la entidad el libro de la limited liability company muchas gracias no olvide suscribirse a este canal vamos a seguir haciendo este tipo de vídeos para que usted aprenda a incorporar en los 50 estados de la unión muchas gracias y que tenga un muy buen día